El día de hoy llevamos a cabo una nueva edición de la reunión del Comité de Turismo con todos los presidentes de las cámaras del sector turístico de la ciudad de Salta en el cual hicimos un balance de los primeros cuatro meses del año planteamos también las distintas actividades en el calendario turístico que vamos a tener para los meses de mayo, junio y julio y también el plan de acciones de promoción que tenemos previsto de cara a lo que va a ser la temporada de invierno realmente muchas expectativas, un fuerte trabajo en conjunto y el objetivo es seguir trabajando para el crecimiento turístico de la ciudad de Salta Participado una vez más con el Buró en el Comité de Turismo de la Municipalidad la reunión fue muy positiva, trabajamos sobre lo que va a venir sobre acciones de promoción, mayo, junio, que son meses difíciles pero la única forma de afrontar este difícil momento de la Argentina obviamente de Salta, es trabajando en equipo como lo hicimos en este comité y además vamos a trabajar también ya para lo que viene que creemos y tenemos la esperanza de que la temporada alta sea buena pero no nos vamos a confiar como lo dijo el secretario y vamos a hacer acciones también de comunicación para que la temporada alta también sea buena y vamos a hacer acciones con los proyectos de proudidad vamos a trabajar en un lugar Interno Link en este comité lecate nos vamos a traer y se va a tener una sincone Gracias.